...marcado el comienzo de la institución de una idea que cambiaría el rumbo del virreinato del río de la Plata. Pero ningún proceso de cambio se produce de un día para otro. Todo cambio significa esfuerzo y compromiso, pérdidas y ganancias. En 1816 la revolución estaba en marcha y la declaración de la independencia representaba el compromiso de todos. Con la presencia de este acto hacen su entrada a la bandera de Seymour. ¡Aplausos! 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 La patria había dado su primer grito de libertad el 25 de mayo de 1810. En ese momento el rey de España estaba prisionero Pero con el paso del tiempo el rey recuperó su trono y también quiso recuperar sus colonias En ese momento el rey recuperó su trono y también quiso recuperar sus colonias